¡Aplausos! ¡Puedes ir más! ¡Puedes ir más adelante! ¡Calle, calle! ¡Calle y pinto! Gracias a todos por estar aquí y por ver a RIP. La verdad es que me hace mucha ilusión que algún día veamos el corto RIP con el logo de Siki ahí al lado. Y la verdad es que estamos más felices de haber hecho este corto. No esperamos gran cosa. La verdad es que cuando íbamos a hacerlo no iba a tener nada de sangre. Y estábamos ahí pensamos, lo pongamos un poquito que si no lo pongamos hasta en Sebastián. Y se nació un poco la olla. Exacto. Y al final gastamos todos los ojos del sangre. Y creo que lo notamos que os gustó y estábamos muy felices de la reacción. Así que muchas gracias por haber hecho este corto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, Siki. No, lo diré bien. Siki ha tenido un criterio realmente muy bueno. Tenéis vosotros. Porque cada vez que venimos nos dais un premio. Y esta tradición espero que no se rompa nunca. No puedo. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Gracias, de verdad. Bueno, pues a pesar que vas a salir.